¡Muy buenas chicos y chicas! ¡Bienvenidos una vez más a The Order! Vuelvo a pedir disculpas por el episodio de ayer, ya sé que salió mal, salió sin audio, falló muy grave mío. Pero bueno, el programa del gato, la Game Capture, me ha hecho esa mala pasada y bueno, espero que lo entendáis, que me perdáis. No pude volver atrás y tuve que seguir, así que nada. Pero después de pegarnos la paliza y seguir a la señorita hindú, vamos a ver después de esto qué esconden. ¿Qué esconden estos de la... ¿Cómo se llama? La United India Company. A ver qué esconden. Vamos a ver esta fotito. La United India Company está penetrando en el nuevo continente. Filadelfia. A ver el reverso. Everything is an ochedule. Mae, no sé, no entiendo. A mí no entienden. Hay cositas que no entiendo aún y no conozco esa maldita tipografía, así que... ¿Qué grúa? Ah, vale. Esa grúa. ¿En serio? No lo había visto. No me había dado cuenta de que se estaba acercando. Vale. A ver. Corre. Sería increíble tener un líquido como este, así apestoso. Puedo alcanzar la grúa. Te pegan un balazo, te tomas ahí... Te tomas tu líquidito negro, ¿eh? Y te curas. Madre mía, si vas más lenta, estamos aquí tres minutos grabando esto, ¿sabes? Madre mía. ¿Qué mandritis tengo encima, chicos y chicas? Ya casi ya. Vale. Assassin's Creed, sube. Order, orden de asesinos, orden de caballeros... Tiene bastantes similitudes, ¿no? Parece ser. A ver. ¿Y esto? Es como un parómetro, ¿no? Smoking strictly prohibited. Está prohibido cerrar un cigarrito. ¿Esto? Oh, un texto de voz. Mensaje desde el nuevo continente. Archivos. Mensaje desde el nuevo continente. 12 de mayo de 1884. Hoy es el cuadragésimo segundo día de nuestro viaje por el nuevo continente. Ser Stanley parece impaciente. Madre mía. Ser Stanley parece impaciente por concluirlo y regresar a su amada África. Han cambiado muchas cosas desde la última vez que estuve aquí. Los salvajes parecen más mansos y se comportan mejor. Cuidado. Al decir salvajes no me refiero a los nativos de esta tierra asombrosa. Son un pueblo maravilloso. Me refiero a los lunáticos sanguinarios que me rodean por las ciudades de este gran continente armados hasta los dientes. Muchos han abandonado sus antiguas costumbres y adoptado pasatiempos más civilizados. Nos dirigimos al estado de Nevada, un desierto hasta donde alcanza la vista y nuestro camino hacia la cuesta este de América. Me corrió la impaciencia al pensar que California está a solo tres días de distancia. He tenido que tragar saliva, lo siento. Joe Smith. Ayudante de Henry y de su abuela y la prima del Eustaquio. Vale, abrimos a esta beach. Puedes pasar. No hace falta que la hablas entera, ¿sabes? Un disparito aquí. Caballero me dice. Sí. Yo pensé que te tenía que disparar. ¿Me ha dado la cabeza? No me lo ha aparecido. ¡Sámate! Madre mía. Me tengo que acercar, me parece. No sé. Desde aquí no me he dado a ninguno. Desde arriba, sí. ¿Desde dónde me disparan? ¿Me disparan desde arriba o no? No puedo disparar desde ahí, tío. Qué asco. ¡Ahora! Esa... ¿En serio que no me curo? Ahora. Ya no se curaba. Queda uno, ¿no? ¡Mierda! ¡No te muevas! ¡Yo te cubro! ¡Te cubro! ¡Otro guardia! Queda uno, ¿no? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Lo tengo debajo? ¿Lo tengo debajo? Hasta ahí. Tener tienes. Lo que pasa es que no lo haces servir. ¡Macho! Despejado por ahora. Oh, se le ha dolido ahí, eh. Esa ha sufrido... Su intestino ha sido degollado de... Vamos. Como si un león se lo hubiese arrancado de cuajo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me has metido tú en este lío. Así que... ¡Me ven de aquí! ¡Ahora salgamos de aquí! Ahora te arrepientes, ¿no? ¡Maldita! Ahí hay algo. Nunca lo comprenderán. Gun Battle in Way Trap. Way Trap. ¿Eh? Ah, vale. Se puede pasar por aquí. Madre mía. Mira que era fácil, ¿eh? Otro tiraco que se va a llevar. Rani. ¿Qué está haciendo él aquí? Tranquilo, ¿qué? Habla sin isla. ¿De vivamos? Es lo mismo que en la nave, Rani. La carga va a América y a las Indias occidentales. ¿Cuánto? El doble de lo normal. Están compensando el tiempo perdido. Este envío no puede guiar a los costas del nuevo continente. Además, la seguridad está en la alerta máxima. Mencionaros su nombre. Prepara una ruina. Aún tendremos su nombre. ¿Qué nombre se mencionó? Uno de tus estimados noces. Si viene por una reunión, podrás verte por ti mismo. Mira. Vamos a descubrir quién es el bastardo traidor. Madre mía, había carro más raro, ¿no? Un poco demasiado alto. Te está mierda, chica. Un poquito más de... Eso no demuestra nada. Lord Hastings es chambelán, ya digo. Está en vuestro consejo. Siga el corriente de las operaciones de la orden. Qué conveniente. Imagina las conspiraciones donde no las hay. Examínalo y luego me hablas de fantasías. Exacto. Tenemos que verlo para poder decir nada, ¿no, chicos? Así que vamos a ver qué está. ¿Qué es lo que hizo así? Que no te entiendo. Eso me da rabia. ¿Traduces todo juego? Si hablan en indio, pues, por lo menos, coge y ponme unos subtítulos ahí que yo los vea. No necesito el misterio. Yo quiero saber lo que me dicen. Cuando te subestiman es cuando más pupa puedes hacer a las personas, ¿no? Anda, qué. Me he hecho bien de entrar por aquí. Otra foto. Las fotos de estas molan, en verdad. Un elefante, ¿eh? Un elefante tirando de... Entonces, ya había... Bueno. No creo que fueran raíles. No creo que fueran tan estúpidos, ¿no? Voy, voy. ¿Qué tengo que ver? Están cargando la mercancía. Este sucio cargamento no debe salir de aquí. De prisa. Vale, entonces tenemos que reventar el barco, me supongo. Dígito, dígito seco. Reventaremos el barco o alguna de esas cosas. Y supongo que aquí es cuando nos ve nuestro compañero caballero. Y nos trata de... ¿Cómo se dice? De traidores. Vigila las rutas de escape. Debería ir como tu escolta. Es mi deber proteger. Debi. Es una orden. ¿Puedo proteger los mulles? Te llame, hombre. Estos van a echar un kiki seguro aquí detrás, ya verás. United India Company. En verdad mola el nombre. United India. Astilleros. Ah, sabes que me recuerda... No sé, es como demasiado Assassin's Creed. Podrían haber hecho otro sistema. Que no se pareciera tanto. Y más ahora que acaba de salir. Bueno, que acaba de salir... No, por supuesto. Que ha salido ya hace meses el Unity. Pero está como que muy reciente para esto. Ayúdame. Échale un vistazo. Hay muchos guardias. Iremos conseguido. No se me da bien. No se me da bien, ¿eh? No veo la hora, dice. Uh, 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 uh. Aquí se rompe. Y la liamos. Y la liamos. Se va a caer. Fua, molaría haberlo visto caer alrededor. Eso. Había sido bastante impresionante. A ver cómo se... Es pa' churra ahí en el suelo. Habéis visto, ¿no? Que brillaban cositas. Brillan las armas. Porque nos van a pillar de lleno. Mira. ¡Intrusos! ¡Alertad a la guardia de Hastings! ¡Los intrusos aquí! ¡Poned a salvo a su señoría! ¡Cuidado! ¡Ajúdalo! Es que esta... ¿Qué ha sido eso? Vale. Eso ha sido. Que hay un granadero o algo, ¿no? Parece ser. Que tensión. Ah, este es el granadero. Fua. Para matar a este te cagas, ¿sabes? Vale. Eh, ¿de dónde me disparan? Ahí están. Uno. Dos. Ese se ha movido, desgraciado. Toma. Ah, que chan se quedaría ahí clavado. ¡Sómate! Joder. No recargues tanto, tú. Vale. Parece ser que ya está, ¿no? Así que sigamos el camino. ¡Tirador! ¡Sobre la grúa! ¡Qué grúa! ¡Nos hemos muerto a la vez! ¡Qué bueno! ¡Hemos muerto a la vez! ¡Madre mía! No puede ser, tío. ¡Nos hemos muerto! Vale. Hostia Ah, vale, pensaba que había muerto otra vez Están ahí, eh Lo que pasa es que Si salís a la vez Morís a la vez Venga Cabecita, hombre, te he dado Tengo que matar a estos también ¿Qué haces de escondido detrás de la farol? Ah, es que va a ser No tengo munición Madre mía, cómo pasa el tiempo jugando, eh Madre mía, cómo pasa Venga Venga, uno menos La cuestión es ¿Hacia dónde tengo que ir? Aquí abajo, ¿no? ¿Será? ¿No? ¿Aquí? Tampoco No, se supone que tengo que hundir este barco asqueroso Se supone, vaya ¿Dónde estás? Ah, está ahí dentro ¿Cómo has entrado ahí? Ah, vale, por aquí Madre mía Let's go, bitch Vamos abajo Seguramente al final de este nivel me encontraré con el hombre este Con el Ya sabéis con el, como se llama, tío Oh, oh, oh Oh, detonador Balzac con detonaciones remotos Bueno, no sé si me interesa, la verdad Bueno, lo intentaremos Vamos a palmarla a 30 millas Quiero subir Oh, pobrecito 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 Ha muerto, pobrecito Toma El fuego es muy intenso Toma, fuego intenso Desgraciado ¿Dónde están? No sé más Los veo Ahí están abajo Parece que ha batido algo Toma 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 A ver si me disparo a mí mismo Pero bueno Wow, 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 wow Wow No, no puede ser No, no puede ser Esto es, esto es como Matrix, tío Esto es como fucking Matrix Escribando las balas aquí, eh No sé ni No sé ni cómo me he librado de todo esto No tengo maldita idea de cómo me he librado de esto ¿Tengo una escopeta? Bueno, la escopeta quizás irá mucho mejor aquí dentro, ¿no? ¿Cómo irás? ¿Cómo irás? Vaya colección de armas No hay nada raro La compañía exporta munición a todo el mundo Greater union Dale la vuelta Doc Y un cuervo Doc y un cuervo No, la escopeta Basta de especulaciones Veamos por qué me has traído aquí ¿De acuerdo? No sé qué no sé yo ¿Por qué he venido aquí? ¿Por qué me has jugado así El puesto de caballero Siguiendote, a ver Ah, vale, se puede ir ahí No sé qué está mirando ¿Qué coño miran aquí? Por aquí A mi orden Cúbreme Coverme Desierto Un mal presagio Se habrán retirado por ahora Tal vez tengamos una oportunidad Antes de que vuelvan Ahora, las pruebas Como desees Granada, granada ¿Esto se lo había dos? Cogerme una escopeta Aquí es donde se han metido Los dos estos A ver qué me encuentro ¿Ahora qué? Hay que inspeccionarlo Buscar marcas distintivas en las cajas Las cajas que buscamos Tienen la insinuidad Compañía En el costado Nada Nada Esa No puedo alcanzarla Vale Vale, entonces tiene que estar más baja ¿Verdad? Más baja o con algo que pueda llegar a ella Vaya ¿Qué no hay? Mira, aquí hay una Madre mía Toma mocazos ahí Con los ojos llorosos Ahí Rompela La barra ¿Qué habrá adentro? ¿Nado? Algo tiene que ver Vampiros What the fuck Los híbridos consolidan su poder Con la protección de los licanos En tu país Hastings y su calaña Propagan su plaga Lord Hastings No puede ser uno de ellos Muchos en Whitechapel Han visto a tu noble lord Acechando en las calles Por la noche Saciándose de mujeres oprimidas ¿El caso del destripador? Así es como lo diráis ¿Cómo crees que el asesino Sigue evadiendo El cerco del comisario Conan Doyle Ah Whitechapel se ha convertido En su cometero ¿Cuántos más de ellos hay? ¿Cómo para infectar a una ciudad? Esa puerta Sangre de Dios Pua, chaval ¿Esto qué es, tío? Hay que destruir el cargamento Aquí He encontrado combustible A ver Vamos a pegarle fuego a todo Madre mía, chaval Tengo que coger esa o no No, no me deja A ver Yo prenderé esta Tú prepara otra ¿Se sentirán los ruidos De los vampiros o no? Chaval, esta es que se quema Todo así, ¿sabes? Un huevo Y un huevazo Ahora la tengo que quemar yo también Macho Haz algo, ¿no? Lo divertido es quemarla luego Yo Lo haría todo Pasear el bidón Y pegarle fuego Listo Por aquí Hostia, que me quedo Venga, tócale el culo ¿Qué haces? Ayúdame a subir Muy bien Buscaré algo para ayudarte a subir Madre mía Vampiro que me va a venir ahora Ya verás Vale, bueno ¿Se oye? Madre mía, tío Está lleno de vampiros Chaval Increíble Incredibilísimo Incredibilísimo Vamos a tomar Granadas Ah no, no puedo coger más Bien, ya podemos prenderla ¿Por qué quedará? Tantos vampiros Tío este Ven Ocúpate del resto de la carga Déjame este lote Madre mía Os vais a cagar Madre mía, tío Es que encima no muere Es que encima no muere Es bastante intenso Ahora me mola más Porque al principio Las batallas Serían un poco flojas Ahora parece ser Que se han vuelto Un poquito más intensas No No Wow Como he reventado eso ¿Lo he reventado yo o no? Lo que no tengo es pista Vale, ya Ah mira, aquí hay Vale, tenemos que quemarlo todo Vale, chicos y chicas Tendréis que ver El desenlace de este episodio Capítulo Como se llame En el juego En el próximo vídeo Ya sé que es un poco cabronada Lo que estoy haciendo Tenéis ganas de saber ¿Qué está pasando? ¿Cuántos vampiros más van a quemar? ¿O si vamos a luchar contra alguno? Yo también lo quiero saber Así que yo continúo jugando Os espero mañana en el próximo vídeo Y si os ha gustado este Podéis compartirlo Comentarlo Suscribiros Si no lo estoy Dejar vuestro Joder, hablo tan rápido Que no sé ni lo que digo Dejar vuestro pulgar arriba Y como siempre Un abrazo muy fuerte Y os espero en la próxima